Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludito a todos y gracias por estar ahí, por acompañarme. Bueno chicos, vamos a ver porque en principio hay un poquito ahí de comentarios con respecto a si ha cambiado algo con eFootball. Como sabéis, ha habido una mini actualización gráfica el pasado jueves, muy pequeña, tan pequeña que ni siquiera han dicho nada. A mí se me ha actualizado apenas unos cash, hubo una actualización muy rápida de la barrita de actualización. O sea que fue como una mini actualizacióncilla y como os digo, hay gente que dice que sí, que ha cambiado mucho el juego, que se nota el cambio. He escuchado barbaridades, como decir que ahora mismo está como en la jugabilidad de PES 2021, aunque vamos a ver ahora la jugabilidad y vais a ver que eso no es así, todavía no ha llegado a ese nivel de PES 2021. Así que bueno, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a jugar un partido online y por vosotros mismos vais a ver cómo está ahora mismo la jugabilidad del juego, ¿vale? No es porque yo lo cuente, ni os diga aquí una película, ni os cuente una historia china, sino porque esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Es decir, estamos ante un juego en proceso de cambio, de actualización, de mejora. Evidentemente todavía le queda mucho recorrido, ¿vale? Le queda mucho camino al juego. Vale, fijaros que quería enseñaroslo así para que veáis que sí he jugado, ¿vale? Porque habrá gente que dice, bueno, es que no he jugado ningún partido, tal y cual. Me he completado las dos primeras fases del evento de esta semana y me queda la siguiente fase, con lo cual he jugado, lo he probado, ¿vale? De hecho, el evento este que tenemos ahora, que había que jugar 40 partidos, pues yo ya había jugado los 40 y he sumado 3 más, porque he jugado aquí un partido y aquí dos, ¿vale? Para completar lo de los goles. Entonces llevo 43 partidos jugados, ¿vale? En esta segunda ronda, que lo podéis comprobar, ¿vale? Simplemente os metéis en la página, ponéis mi nick, ahora cuando veáis después de este vídeo, pues habré jugado alguno más, porque vamos a jugar este partido, y entonces serán pues 44, ¿no? Pero antes de jugar este partido son 43, ¿vale? Entonces, si comprobáis mi nick en la página web, ¿vale? Ponéis private, pues os va a decir los partidos que llevo y todos los datos míos. Con lo cual ahí lo podéis ver en las estadísticas, os pondré el enlace para que lo comprobéis por vosotros mismos y veáis que no me lo invento. En este caso, como os digo, yo no he notado mucho cambio, ¿vale? Si se ha notado un mini ajuste gráfico, noto los muñecos un poquito más flaquitos, ¿vale? Más afifados, no tan gorditos como es habitual, ¿vale? Los noto, como os digo, bastante más afifados, ¿vale? Un poquito más gorditos. Perdón, más flaquitos, más flaquitos. O sea, antes eran más gorditos y ahora se les nota como más flaquillos, más estilizados, digamos, ¿vale? Han cambiado eso, básicamente. Con respecto a las plantillas, hay algunos jugadores que no están. Por ejemplo, en el Barcelona, Abua Mellán no está todavía. Si está Ferran Torres, si está Amma Travaré. Pero, por ejemplo, Abua Mellán no está todavía metido. Así que las plantillas todavía no están actualizadas al 100%. Es decir, me imagino que lo actualizarán este fin de mes, pero vamos, todavía no están al tope de actualización. Bueno, los menús están exactamente igual. No veo ningún cambio. Han metido a Dani Alves. Pero, por ejemplo, Abua Mellán no está. Vale, faltan jugadores. Hay muchísimos del equipo del B. Un montón. A ver. Además, si está, tiene una medida de 80 solo. Uf. F. No me había fijado. Yo pensaba que tenía 82. Me había dado cuenta de Ferran Torres que sí. Le han puesto lo mismo que en FIFA. A Ferran Torres. Tiene 82 igual que en FIFA. Qué fuerte. Y a Dama no sé cuánto tiene en FIFA. Me parece que 79, ¿eh? Y Piqueos tiene 84 en FIFA y aquí tiene 85. Bueno, el vídeo este está igual. No se lo ha cambiado nada. Y el público sigue caracono, mira. El público sigue con las caraconos ahí al fondo. Se ven claramente caraconos. No ha cambiado nada ahí. Mira, 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 mira. Qué desastre las caras del público. Madre mía. Qué feos están los muñecos. Joder. Qué desastre. No sé, las nascenaciones las veo muy raras. Lo veo igual que hace dos meses todo esto. La parte del principio yo lo veo igual. Y no ha cambiado nada. Vamos a ver la jugabilidad, a ver. A ver si se nota algo. Se ha quedado el hombre sin hablar. Dice hoy se enfrentan y no ha dicho nada. A ver, veo los muñequitos un poquito más estilizados. Pero seguimos con el mismo bug de saque. Eso está igual, tío. Se van a cambiar. Está igual. Ha cambiado la jugabilidad, no ha cambiado nada. Los muñecos siguen torpes. Los defensas se mueven rocosos. Yo no lo veo más rápido. Lo veo exactamente igual. No noto esa velocidad. Quizá un poquito más preciso el control del balón, pero nada. O sea, los pases mal. No van al muñeco. Van al espacio todo el rato. La defensa se empana. Reaccionan tarde los jugadores, ¿ves? ¿Ves? Es que, ¿ves? La defensa del rival me la intenta quitar. Y al final me hace falta, porque... Lanza patas al aire. Entonces no es capaz de... De darle en el momento que le tiene que dar. Porque cuando le da el botón, como que tarda en reaccionar. ¿Ves? Tarda en reaccionar ahí. Tarda en reaccionar cuando tú pulsas el botón. Tiene... Impug lag todavía. Eso no lo han arreglado. Solo tenía salida al juego y lo sigue teniendo. El impug lag está ahí. Por mucho que quieran, no... Lo tienen que arreglar. Desde que tú das al botón, hasta que el muñeco reacciona, tarda unos segundos. Unas milésimas de segundo. O sea, no es... No es 100% preciso. Ahí está. Das con antelación. Haces un pase, como lo ha pasado a mi rival, y el balón se va fuera. El muñeco del rival no reacciona a ir hacia la pelota. No está en la jugabilidad ahora mismo de PES 2021. Está año en luz de la jugabilidad de PES 2021. O sea, esto en PES 2021 no pasaba. Estos atontamientos, como estamos viendo ahora mismo. Es que fíjate el pase que me ha dado el rival. Me lo ha dado el... Yo no creo que se haya equivocado. Sino que el juego está mal. No da el pase cuando lo tiene que dar. Es que fijaros. A ver. Es que lo veo esa repetición. Sí, sí, sí. Estaba fuera de juego. Digo, es que creo que no estaba, pero bueno. Está exactamente igual. Los controles reaccionan tarde. Los muñecos van... Van muy acelerados cuando los das a... Tienes que ajustar en la carrera para que no se te vayan tan acelerados. Pero es... Es todo muy robótico. Y no corresponde con la realidad de lo que uno está manejando. Esto no... No hay por dónde cogerlo, esto. Es que no hemos dado un pase bien ni el rival ni yo en 22 minutos de partido que llevamos. O sea, no hemos hecho una combinación de una jugada que digas, oye, mira, pues... Qué jugadón, ¿no? Que... Nada. Solamente vas hacia el rival y quitas la pelota ahí con la patita. Despejes. Pases. Sin ton ni son. Controles erróneos de los rival... De los... De los muñecos. ¿Lo estáis viendo? Esto no está pactado. El rival es un rival al azar. Que se ha conectado para jugar, igual que he hecho yo. Aquí no hay pactamiento ni... Ni nada. Que puede decir, bueno, bueno, es que está jugando con su colega que... Pero están haciendo apuestas. No. No estoy jugando con mi colega. Pero estoy haciendo apuestas. Esta persona ni la conozco. Pero vamos. Todo muy robótico. Todo muy... Se está viendo que la jugabilidad no ha cambiado en absoluto. Hay gente por ahí en Twitter diciendo que sí. Ha cambiado. Esto está mejor. Que P-21... ¿De dónde vas, tío? P-21, tío. P-21 le da mil vueltas a esto. P-21 comparado con esto es un juegazo, tío. No me jodas. P-21 es un juegazo comparado con esto. Esto es simplemente acercarte al muñeco. Quitársela. Dándole ahí con la patita. Y no tiene más el juego. Y hacer pases a ver si tu rival se equivoca. Porque realmente tu acierto no es acierto. Es que el rival se equivoque. Y los muñecos del rival hagan el error, ¿no? Cometer el error. Y todo aprovecharlo. O sea, no... No tiene un sentido de... Táctico. De decir, bueno, estoy jugando tácticamente. Estoy haciendo un partido tal. No, son pases sin tornizón. Y a ver quién se equivoca. Y el que se equivoque, pues... Penaliza. Penaliza y pierde el partido. Es que no... El rival intenta, bueno, pues... Hacer algún regate y tal. Pero habéis visto que el pase que ha hecho ahí... Se le ha ido. Está fatal este juego. Está roto todavía. Le queda mucho. Esto no está actualizado. Yo creo que no han actualizado nada. No han actualizado nada. O sea, la gente está diciendo mentira. Está gráficamente... Yo lo veo prácticamente igual. Sí es verdad que a lo mejor un poquito más flaquitos los muñecos. Pero... A lo mejor es una percepción muy errónea. ¿Vale? No puedo garantizar 100% que eso sea así. Pero vamos. Decir que esto es... Mejor que PES 21. Es insultar a PES 21, de verdad. Esto ahora mismo está a años luz de PES 21. Le queda muchísimo trabajo por parte de Konami todavía para arreglar esto. Y la jugabilidad no ha cambiado mucho con respecto a noviembre. Está básicamente igual. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 6. El dorsal 6. Será sustituido por... El dorsal 2. Será que se vuelve bien? A lo más tensionada. Y... No. Aquí. Es que fíjate Todo es muy robótico Bueno, hemos metido un gol Con Dembélé Yo no noto cambio La jugabilidad Por los últimos partidos que jugaba No noto igual El dorsal 7 Y gráficamente es un dolor de cabeza Esto no es un juego Ni de coña Falta Acá no es un gozo Queda la jugo No, no es un gozo No, no es un gozo No, no es un gozo Pero no es un gozo Los muñecos no reaccionan al pase Van buscando la pelota Y se quedan parados Se va por ahí Se va hacia arriba y luego se va hacia abajo No entiendo nada Claro, aquí los regates es buscar Que el rival se equivoca, ¿no? Toma Es que es muy triste este juego, tío Es muy triste Este juego está malísimo, tío Ha pitado fuera de juego Porque estaba mi muñeco ahí metido Y le ha tocado Si no participa en la jugada No es fuera de juego, bro Está estorbando al portero En teoría está bien pitado Pero tenía que haberse una reacción de agacharse O de apartarse ¿Veis de John cómo se ha girado sobre sí mismo? Y el toque ese para atrás del rival Lo entiendo Lo ha dado en la cara, tío Lo ha dado en la cara, dama Esto parece el punk Es un juego de correr Es un juego de correr De gran enlalom Bueno, vamos a sacar empate Pero por lo que veo Vamos a hacer un cambio Tengo jugadores sin vida Sin estamina Sin estamina Qué pena, de verdad Que haya gente que diga Que haya gente que diga que eso está arreglado Es triste Es triste el ser humano La poca memoria que tiene De verdad, tío Bueno, cuando quiera el rival de edad No sé, vamos a estar aquí media hora, tío Buen partido, macho Pues nada, hay que esperar Se va a producir un cambio de jugadores El dorsal 16 Jesús Navas El dorsal 15 Serán sustituidos por Sigue estando el truco del gol de saque Con lo cual no han arreglado nada La jugabilidad es la misma Vamos a hacer falta ahí Y que se cae Se caen los muñecos, tío Ojo, ojo Es que esto jugará al fallo, tío Realmente Está jugando al fallo Es apelmazado a todos los jugadores ahí Y a ver a quién le cae A ver en qué momento a un jugador le cae un balón Y puedo hacer algo Porque es realmente lo que está pasando Ahí está el terrestre Cuatro minutos Cuatro minutos, venga Ocho si quieres Ni los centros salen bien Mira todo el apelotonamiento que hay ahí, tío De gente Qué coño pasa Se ve un apelotonamiento ahí brutal Hostia, eso falta No ha hecho falta, tío Ha subido todos al ataque y se han quedado todos apelmazados ahí, tío Pues ya, se ha acabado Bueno, pues este ha sido el partido Este es el gameplay Ya lo habéis visto Esto es lo que hay El juego está así de mal No ha cambiado nada La verdad que todo el que estoy diciendo por ahí Por redes sociales Twitter, YouTube Todos estos sitios que el juego ha cambiado Pues está mintiendo O sea, está mintiendo en vuestra cara No tienen vergüenza Si están diciendo estas mentiras Vosotros habéis visto con vuestros propios ojos Que la jugabilidad sigue estando una mierda Sigue siendo un juego muy malo Muy robótico Y es lamentable y penoso O sea que, bueno Qué deciros, chicos Qué deciros Solamente que la gente que miente Se le debería caer la cara de vergüenza Y por lo menos salir públicamente a decir perdón Porque no tienen más que decir O sea, están mintiendo Están mintiendo con lo que están diciendo De que el juego está arreglado y no en verdad El juego está peor que siempre O sea, está igual de mal O sea, no hay ningún arreglo No hay nada que pueda decir que el juego sea arreglado Así que habéis visto Bueno, he ganado el partido Tampoco soy un pro Estoy jugando a rollo casual Estoy jugando simplemente por probar el juego Con lo cual, para que veáis Que bueno, que habrá gente que dice No, es que no sabe jugar Es que no sé qué Bueno, pues aquí habéis comprobado Que sí sé jugar Que por lo menos juego Pero no sirve de nada Porque no Acabas con un dolor de cabeza Después de jugar a esto Bueno, chicos Pues gracias por estar ahí por verme Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado este rato Y que bueno Que esta es la única manera de demostrar Que el juego no está bien Así que gracias por estar ahí por verme Nos vemos Hasta pronto Gracias por ver el vídeo